Está usted escuchando Radio Insurgente Radio Insurgente Radio Insurgente Radio Insurgente Radio Insurgente Viva México Viva México Viva Chile Viva Chile Viva Latinoamérica Unida Viva Latinoamérica Unida Come on Tengo las venas abiertas Por mi sangre Corre el viento de la esencia verdadera Es la historia de mi tierra La que mi canto refleja Es el águila y el cóndor que se encuentran Es el día y la noche que mezclada se conectan Tu mirada con la mía se asemeja Nuestro canto hará que todo el amor florezca Es el verso que conecta la frecuencia verdadera Heredera de la era de la lucha consecuente y directa Siempre inmersa en la subversiva ala de la vida Morenita estrella latina Por mi sangre corre el viento Y la cultura de nuestros ancestros Que perdura como la esencia de los elementos De las enseñanzas de los que antes existieron Somos tierra amerindia Mapuche y mexica Pachamama que nos cuida Que nos guía Retomamos tradiciones nuestras Aprendiendo de la vida Acercándonos hacia la sabiduría Primera palabra, palabra de paz Honrando a los ancestros su legado espiritual Memoria de la tierra, tradición oral Tradición viva En rezos y danzas, encantos y alabanza Libros de pinturas, palabra viva Compartida, cuenta de los días El día sincroniza y canaliza Sin solo se ilumina Quica pica, los cantores Los que con el ritmo vamos contando Lo que esta pasando Informando y compartiendo Dignificando Con la gente celebrando Escuchando Con respeto vamos construyendo Avanzando, nuestra expresión es resultado de lo que vamos soñando Por eso estamos donando, con la mano abierta y el puño en alto representando Propagando en cada beso, en cada canto, en cada danza Desde el sur, la Patagonia, hasta el norte, en Alaska Ya basta, que es tiempo de caminar en unidad y movimiento ¡Vamos! Tú eres abierta, por mi sangre corre el viento de la esencia verdadera Es la historia de mi tierra, la que mi canto refleja Es el águila y el cóndor que se encuentran, es el día y la noche en que mezcladas se conectan Tu mirada con la mía se asemeja, nuestro canto hará que todo el amor floreca América, tierra sagrada, con su propia historia que ha sido desguardada En la memoria de sus pueblos, en lenguas originarias Son los guardianes del desierto y la montaña, mujeres sabias de la noche y la mañana Son la memoria de la tierra sagrada Que recuerden cada beso, en cada canto, en cada danza Desde el sur, la Patagonia, hasta el norte, en Alaska Ya basta, ya es tiempo de caminar en unidad y movimiento Ya basta, es el momento para sanar el mundo entero Para sanar el mundo entero Para sanar el mundo entero El corazón verdadero Para sanar el mundo entero Para sanarte, para sanarme, para sanarnos Para sanarme, para sanarme, para sanarme, para sanarme el corazón Para sanarme, para sanarme, para sanarme el corazón